Queridos hermanos, hemos escuchado las lecturas de este domingo. La primera se refiere al llamado así decálogo de los diez mandamientos en la versión del libro del Éxodo. El decálogo es la base de la alianza entre Dios e Israel en una extraordinaria acción de Dios en la vida del pueblo cuando él se presenta y manifiesta diciendo yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. Los mandamientos son expresión de reconocimiento de esta acción liberadora de Dios y el agradecimiento por su intervención poderosa es la que reconoce el pueblo de Israel. Dios libera al pueblo y ese pueblo lo reconoce a su liberador obedeciendo sus mandamientos. Lo que el pueblo tiene que hacer es llevar una vida digna conforme el querer del Dios liberador que lo ha constituido en su pueblo. El primer mandamiento es el reconocimiento de esa verdad de que Dios es liberador, liberador del pueblo y por tanto en el mandamiento dirá por eso no tendrás otros dioses frente a mí. Israel solo tiene un Dios aquel que lo liberó del país de Egipto. La vida por tanto de los israelitas transcurre en un contexto de culto a varios dioses representados de diferentes maneras. Esto en todos los pueblos que existían y que vivían alrededor de Israel. De ahí también la insistencia de Dios cuando les dice no te harás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. Conviene decir hoy a raíz de esta lectura como bien sabemos hay grupos no católicos que aprovechan este mandato para criticar las imágenes que hay en nuestros lugares o en nuestros centros de culto católico. Imágenes no son de nadie más sino las imágenes de Jesús o de la madre de Jesús o de los santos. La crítica no tiene seguramente buena intención porque con la venida de Cristo al mundo Dios ha tomado una imagen concreta en su Hijo Jesús por lo que construir imágenes de Cristo no es dar culto a otros dioses sino dar forma a la imagen que Dios ha querido tener en su Hijo Jesús quien fue alguien que existió alguien existente en este mundo y fue un hombre real como nosotros. La Virgen y los santos son personas de carne y hueso con un cuerpo y un rostro y por tanto no son imágenes de Dios sino de personas que nos han dejado un ejemplo de vida cristiana íntegra para que todos busquemos imitar esa vida de ellos. Otro de los mandamientos que crea en algunas oportunidades confusión es el referente al sábado. El Señor dice a su pueblo fíjate en el sábado para santificarlo. Algunos grupos que siguen guardando el sábado cuestionan el día festivo de los católicos que es el día domingo. Efectivamente el día de descanso de los judíos es el sábado pero para todos los cristianos es el domingo. El domingo es nuestro día festivo porque un domingo lo sabemos bien que es el domingo. y desde entonces el día del Señor es el día de fiesta el día que hemos vencido la muerte junto con Cristo y eso es el día domingo. Y en cuanto se refiere a los otros mandamientos como hemos escuchado el no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás testimonio falso contra tu prójimo no codiciarás los bienes de tu prójimo son mandamientos que están vigentes y son actuales y son retomados en el Nuevo Testamento junto con las otras versiones. de modo que para todos los cristianos estos mandamientos deberían ser los que rijan o los que deberían regir nuestra vida sobre todo en los cristianos y particularmente en todos nosotros los que nos decimos católicos. Lo importante que nos enseña el texto del libro del Éxodo es que nuestro Dios es un Dios que exige un estilo de vida para relacionarnos adecuadamente con Él. Con Dios nos relacionamos desde la honestidad el testimonio de vida la compasión la misericordia la caridad y desde una vida abierta a su santa voluntad. Ahora bien puede surgir la pregunta hermanos ¿cuál es entonces el centro de la vida cristiana? Y la respuesta nos las da San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado hoy cuando Él afirma diciéndonos nosotros predicamos a Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los griegos pero para los llamados a Cristo judíos o griegos es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Queridos hermanos no olvidemos que nosotros predicamos a Cristo crucificado esa es la novedad de nuestra fe y ello quiere decir que Él se entregó por nosotros en la cruz y desde la cruz surge el perdón y la salvación para todo el mundo para todo hombre y mujer y mujer de buena voluntad es en la cruz donde se revela el amor de Dios que por nosotros Él entrega a su Hijo esa es la sabiduría de Dios esa sabiduría para salvarnos y la fuerza de Dios para vivir y para que vivamos en este mundo el Evangelio que hemos escuchado Jesús se revela como el nuevo templo de Dios el nuevo lugar de culto Él afirma destruyan este templo y en tres días lo levantaré los judíos replicaron 46 años ha costado construir este templo y tú vas a levantar en tres días pero Él hablaba del templo de su cuerpo el cuerpo de Cristo fue destruido en la cruz enterrado tres días pero fue reconstruido resucitado al tercer día y se ha convertido por tanto en el nuevo lugar de culto el culto cristiano consiste en aferrarnos a Cristo nuestro Salvador para que mediante Él lleguemos al Padre el nuevo culto cristiano ya no consiste en ofrecer animales ya hemos visto lo que hizo Jesús con la venta de animales en el antiguo culto en el templo de Jerusalén en la lectura del Evangelio que hemos escuchado nos dice encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas y es que querido en el nuevo culto ya no más animales para el sacrificio Cristo es el sacrificio verdadero y perfecto Él ha entregado su vida y por ese sacrificio han sido perdonados por Dios todos los pecados de la humanidad si Cristo es el nuevo templo el nuevo culto cristiano consiste en obedecer a Cristo en obedecer al Señor Él nos ha enseñado a respetar la dignidad de todo ser humano porque como bien sabemos todo ser humano es un templo de la presencia de Dios lo más importante del culto ya no son los lugares sino el respeto al ser humano por eso surgen diversas preguntas y entre ellas que pensar por tanto de un culto a Dios que muchas veces se siente en medio de borracheras insultos y peleas o que pensar de los que se dedican a hacer dinero con el culto a Dios o que pensar de los que traman todo tipo de trampas para aniquilar al que piensa diferente Dios quiere respeto a todo ser humano lo que es incompatible con la persecución y el insulto al otro lo que es incompatible con la beligerancia social continua y con el ambiente de enfrentamiento y división que se crea y vivimos en nuestro país el culto a Dios quiere y es dejarnos liberar por Cristo de toda injusticia de toda maldad de toda actitud de rencor de toda descalificación y de toda intolerancia Jesús sigue denunciando con su palabra cuando él dice no conviertan en un mercado la casa de mi padre es como si hoy sin forzar la palabra nos quisiera decir no conviertan en un espectáculo de intereses y enfrentamientos a nuestro país en donde una gran mayoría nos profesamos católicos queridos hermanos el nuevo culto cristiano en este tiempo de cuaresma consiste en una vida nueva en seguimiento de Cristo muerto y resucitado él nos da su espíritu para que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas una vida de amor entre nosotros una vida en la que reconocemos la absoluta necesidad que tenemos de Dios una vida en la que reconocemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y reconocemos su amor en ese nuevo culto a Dios en el hermano en la presencia del hermano demos a Dios el culto que él quiere en su hijo Jesús entregado en cada eucaristía ese es el verdadero culto agradable a Dios que Dios nos conceda la gracia de reconocerlo no solamente en algunos momentos de nuestra vida sino en el transcurso de todo nuestro peregrinar por este mundo así sea la gracia la gracia